Ya no te tengo, ni te llamo, baby No te tengo, ni te llamo, baby No nos volvemos a ver No nos volvemos a ver No te llamo más Ya no te tengo, ni te llamo, no Y eso fue la culpa de los dos Me acuerdo cuando nos matábamos Solamente para borrar dolor Ya no te tengo, ni te llamo, no Y eso fue la culpa de los dos Me acuerdo cuando nos matábamos Solamente para borrar dolor Y no sé ni lo que pasó, baby Y no me acuerdo ya cuánto gasté Solo me acuerdo del aroma de tu piel Y de todo lo que hicimos ayer Baby, yo te pido perdón Por todo lo que pasamos y por no hablarte Hoy te digo perdido en vos o en tu habitación Brindo por todo lo nuestro que nunca se nos dio Solo te pido una noche más Para perdernos juntos con alcohol Y si tus chicos ya no entienden nada Podemos explicarle, nena, quién soy yo Ya no te tengo, ni te llamo, no Si eso fue la culpa de los dos Me acuerdo cuando nos matábamos Solamente para borrar dolor Ya no te tengo, ni te llamo, no Ya no te tengo, ni te llamo, no Si eso fue la culpa de los dos Me acuerdo cuando nos matábamos Solamente para borrar dolor Dice que con su corazón ellos siempre jugaban Que no quiere que le causen más dolor Me gustan mis ojitos chinos por la marihuana Y a mí me gusta la carita de ese bombón Ese bombón no se puede comparar Es hermosa por donde la mire la verdad Pero guarda con medusa no vayas a apostar Si a un cara la consecuencia te puede lastimar Te lo vende como sea no te va a dejar hablar Lo primero es tu dinero y ella no va a jugar Si tiene que apuntarte entonces va a disparar Y si tiene que robarte nada te va a dejar Ella es muy seria aunque le encante volar Siempre se fuma uno para relajar Los fines de semana sale a perfear Termina en mi cama así no importa más nada Ella se mueve tranquila sin hacer mucho ruido Que no la pare la poli sabe lo que le digo En su bolso no hay maquillaje eso no es para ella En su cartera lleva flores también una tijera Ella se mueve tranquila sin hacer mucho ruido Que no la pare la poli sabe lo que le digo En su bolso no hay maquillaje eso no es para ella En su cartera lleva flores también una tijera Ya no te llamo ni te llamo no Si eso fue la culpa de los dos Me acuerdo cuando nos matábamos Solamente pa borrar dolor Yo no te llamo ni te llamo no Gracias.